Guapo, ahí me gusta, me recuerda a un pastel, de hecho tengo hambre Bombarde en torremolinos No, no, a ver, si guay Si guay está, pero que me da como cositas, es como que brilla mucho Es como que te sube el brillo y se rompe tu monitor Totalmente, es como... Bueno, hay uno que está haciendo no-hop de eso, eh Cuidado El no-cope, más puntos, eh Por favor, necesito ¿Puedo estar más ciega? Si Dios Más arrastrados como 30 metros, también te voy a decir, eh Hostia puta Eh, eh, hay un pantón con tomate, eh Ah, en la otra partida Ese ha refrescado también, eh Porque... Porque... Se nota que es español Pero pan con tomate no se llamará un francés o un alemán ¿Sabes? A ver Entonces es también catalán, eh Entonces sería pan tomaca Cuidado No pares de disparar, lobo Tú, tú sigue Bueno, me han hecho un orgir Le disparó un copo allí Hay que entrar, eh ¿De dónde? Es de otro sitio ¡Dentro! ¡Dentro también! Vale ¡Vale! ¡Va a cargar! ¡Uff! ¡No, se están dando por culo, por culo! Tenemos uno dentro Muerto Recargo ¡Joder! Te he visto detrás de él Tenía ganas de... De atusar, eh Bueno, es de la escopeta Yo soy un... Un agar... Un agar... Un agar... Un chorizo Soy un chorizo Ya está Chorizo Ser un chorizo Ser un chorizo funciona Me ha matado Le ha costado darse cuenta de que estaba ahí, eh O sea, el fronqueterador estaba detrás mía, ¿sabes? O sea, mientras yo estaba tomando el punto El fronqueterador estaba literalmente detrás mía En plan, pero ¿quién está tomando el punto? En plan, ¿pero quién está tomando el punto? Por eso estoy un poco como ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Ya está Antes lo digo El juego lo ha recordado, ¿sabes? Ha sido en plan... ¡Ah, coño, es verdad! Perdón ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Hoy me he hecho dos armas de tope! Esta ha sido bastante Más fácil que la otra Yo a lo mejor me la saco ahora, también, ahora Cuando me saque esta Es súper fácil, ¿no? O sea... Llevaré... 16 partidas como cucho La siguiente... A rajar gente Porque así viene el cuchillo Hay una bomba ¡Hijo de puta! ¡Ven pa' acá, puerco! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué ha pasado? ¡Qué francao! ¿Qué ha pasado? ¿Puedo nadar? ¡Veetle! ¡Estoy bajo fuego! ¡Sí! ¡Pues nada, chicos! ¡Ah, toma! ¡Dios! ¡Pero! Sí, sí ¡Pero agua! ¡Pero me lo he tanqueado! ¡También te voy a decir! ¿Qué te has matado? ¡Ah, vale! ¡Eso! ¡No! ¡Uff! ¡Que nos maten! ¡Que nos maten! ¡Me da igual! ¡Nosotros estamos aguantando el punto! ¡Que me da cosa ponerme un cuchillo! ¡Quiero darle chance, tío! Pero es que no me queda otro No, no, no te queda otra que... Hacer que... ¡Poneme cuchillo! Que tus instintos, ¿no? Sí, o sea... ¡Me cabreo un cuchillo! ¡Yoooy! ¡Se ha agachao! ¿Donde? ¡Vale! ¡No! ¿Es que está adentro? ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! Ahora también, tío, parece que nos están enfollando Pero, en verdad, por puntos... ¿Qué ha pasado? ¡Ha durado, eh! El Beetle cuatro veces... O sea, cuatro veces... Cuatro segundos... Cuatro veces... Cuatro veces y media... ¡Dios! ¡Se ha hecho una colatera con el Franco! ¡Qué buena! Sí, Noel, el tío dentro del ventilador es... ¡Bueno! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No ha ¡No, tío! Bueno, a morir. ¡No, tío! ay no tío me la has quitado no se si te lo has quitado yo porque yo he dejado de disparar justo le iba a hacer una animación y me la han quitado voy a quedar super guapa y ha sido el adicto al crack adicto zombie ole no se si